¿Cuál fue el trabajo más raro que tuviste? Si tuviste alguno alguna vez. Raro, sí, fui operador de Entel. Operador de Entel. 488001, te clavijabas todo y todo el mundo te decía de todo porque eran las 3 de la mañana y hacía 4 días habían pedido la llamada y ya la habían cancelado y vos lo llamabas a las 3 de la mañana. En la época que si uno necesitaba llamar, no sé, a España, tenía que pedir la llamada y me llamabas para avisarme que me la pasaba. Sí, a las 3 de la mañana después de que vos la habías cancelado 14 veces.